Celebrando la vida, qué linda eres Celebrando la vida, qué linda eres Nace en la oscuridad, una luz con rebeldía Una amable esperanza brinda el camino Coros, capana, cuerda, tambor Vibrando a la gente, quitando el dolor Quitando el dolor Traigo alegría Llegó la hora de celebrar No quiero pensar más en mis penas Ni cuando el mundo se va a acabar Brindamos ritmo y melodía En vos antes nos ponemos a cantar Y vamos a cantar Traigo alegría Llegó la hora de celebrar Traigo alegría Llega mi gente a festejar Somos de tierra caliente Mezclando nuevos sabores Y adornando la casa con nuestros colores Échale leña al fogón Sírvete un plato Pruebe sazón Pruebe sazón Traigo alegría Alegría Llegó la hora de celebrar Traigo alegría Llega mi gente a festejar Voy saliendo a la calle Para cantar Respirando el momento En mi vecindad Me pierdo en el ambiente Y así me cura el alma Cúrate Traigo alegría Traigo alegría Llegó la hora de celebrar Traigo alegría Y a ti te quiero invitar A disfrutar De cosas buenas que te voy a dar Oye no Traigo alegría Traigo alegría En mi corazón Y en cada canción Llegó la hora de celebrar Canto con sentimiento y emoción Traigo alegría No importa la situación Canta conmigo y verás Canta conmigo y verás Llega mi gente a festejar Que tengo razón Tengo razón Tengo razón Cierra tus ojos y venga cantar La música te hace libre Y te hace volar Tengo alegría Que te traigo Te voy a invitar Bailen conmigo Ven a cantar Ven a cantar Ven a cantar A alegría